Hey, linda nena te quiero, linda nena te adoro, con todo mi amor Hey, linda nena te quiero, linda nena te adoro, con todo mi corazón Si tu me quieres de verdad, y yo te quiero sin pensar Pues cuando yo te veo pasar, me vuelves loco por tu amor Hey, oh si, linda nena te quiero, linda nena te adoro, con todo mi corazón Hey, linda nena te quiero, oh si, linda nena te adoro, con todo mi corazón Si tu me quieres de verdad, y tu me adoras sin pensar Pues cuando yo te veo pasar, me vuelves loco por tu amor Hey, ajá, linda nena te quiero, oh si, linda nena te adoro, con todo mi corazón Oh, oh 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 oh